A partir de ayer empezamos a hacer una atención más sistemática, así de lunes a viernes. La idea va a ser esa, empezar de atender de lunes a viernes en un horario de 10 a 13 horas. Y en realidad se pensó primeramente en el Salón de Eliminación de Barreras y después vimos que había algunas situaciones a atender desde el municipio, desde la oficina. Así que bueno, estamos trabajando una parte del grupo de trabajo acá en la oficina y otra parte en el Salón de Eliminación de Barreras. La idea de acá de la oficina es poder hacer carga, básicamente actualización de datos de aquellas personas que tienen la tarjeta social, que es necesario tenerlo actualizado para poderle dar el uso correspondiente. Es decir, si la encuesta no está actualizada, se le puede caer el programa y por ende no tendría carga. Por ahí se necesita alguna orden de mercadería o el servicio atmosférico, que también pasa por este área. Situaciones así, entonces necesitamos atenderlas desde la oficina del municipio. Desde la oficina de Acción Social del municipio. Y desde el Salón de Eliminación de Barreras, ahí lo que estamos haciendo es centralizar la entrega de mercadería. Ahí se preparan los módulos y se hace la entrega. Algunas personas directamente lo retiran ahí y en otras situaciones particulares se lo llevamos a su domicilio. Pero bueno, la idea es poder facilitar lo que más se pueda, la entrega de asistencia y prestaciones varias, facilitando a las personas en este contexto de aislamiento en el cual necesitamos que cuanto menos circulación haya, mejor. Bueno, este es un área justamente que abarca muchas problemáticas de la sociedad y también algo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar o de género. ¿Se va a estar acompañando de alguna manera a alguna de estas cuestiones? Sí, 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 sí. En la medida de las posibilidades sí hay que tener en cuenta este contexto sanitario, ¿no? El socio sanitario. Pero bueno, son situaciones que inevitablemente suceden, por el cual seguramente van a tener la atención que se requiere. Entonces, nosotros, a ver, por un lado tenemos estos horarios de atención que te mencionaba anteriormente. Por otro lado también tenemos un número de guardia, que es el 2931-411721. Ese número de guardia, ese teléfono de guardia está a las 24 horas, o sea que se puede contar con ese número ante una situación de violencia, por ejemplo, como mencionabas, y nosotros podemos acompañar en esos horarios, ya te digo, en el momento que suceda, podemos acompañar en el asesoramiento, podemos acompañar a la persona en el momento de hacer la denuncia. Así que bueno, podemos estar en esas situaciones en la medida de las posibilidades y en este contexto que te mencionaba anteriormente. Fabio, recordemos entonces los horarios de atención y hacia dónde se pueden acercar en caso de que sea necesario acercarse, o si no, el número de guardia. Ya te digo, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, tanto en el municipio, acá en el área de promoción social, o desde el salón de eliminación de barreras, que está ubicado ahí sobre la avenida Libertador, al lado de la pileta municipal. Eso ya te digo, es de lunes a viernes. Y después contamos con este teléfono de guardia, que está en servicio a las 24 horas.